DJ Tao, que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, es que el pelé no corra Dale primo que es ahora Hola que tal buen día, yo estoy cheto bien recién llevo de la gira Venida, a 200 acelerando en el golfito en la avenida